Martín Augo y Lourdes Betancourt, ganadores del Open Mountain Bay Arguineguin 2021. Tras 11 meses de parón por la crisis sanitaria, el calendario de eventos deportivos de Mogán ha retomado su actividad este domingo 21 de febrero con la celebración del Open Mountain Bay Arguineguin 2021. Prueba organizada por la sesión Costa Biker del Club Deportivo Femarguin, con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán, en la que han participado algo más de 180 ciclistas. Martín Augo y Lourdes Guayarmina Betancourt han resultado vencedores de la distancia de 40 kilómetros. Esta carrera también ha sido la primera del Campeonato XC de Gran Canaria y ha contado nuevamente con dos distancias, la de 40 y la de 25 kilómetros, aunque por primera vez no ha partido de la avenida Manuel Álamos Suárez de Arguineguin, junto a la playa de las Marañuelas, sino desde la carretera de acceso a cortadores, con salidas por categoría y edades de los participantes para cumplir el protocolo de prevención ante la COVID-19. La distancia de mayor longitud tuvo como vencedor absoluto en la modalidad masculina a Martín Augo, del Club Deportivo Femarguin, con un tiempo de 1 hora 36 minutos y 34 segundos. En la segunda posición quedó Javier Ramos, del Club Deportivo 7 Pro Cycling, con 1 hora 37 minutos y 29 segundos. En tercera posición, Blas Arturo Rivero, del Riu Tín, con 1 hora 40 minutos y 2 segundos. En el apartado femenino, la primera en llegar a la meta, con un crono de 2 horas 10 minutos y 17 segundos, fue Lourdes Guayarmina Betancourt, de Iduna. Este podio lo completaron Manuela Mureza, con 2 horas 13 minutos y 39 segundos, del Club Deportivo 7 Pro Cycling, y Vanessa Leza, de Iduna, con 2 horas 13 minutos y 41 segundos. Esta edición, debido a la crisis sanitaria y al nivel de alerta 3 declarado en Gran Canaria, en la zona de meta solo se permitió la presencia del personal de la organización del evento, policía local, miembros de la agrupación de voluntarios de protección civil de MOGAM, profesionales sanitarios y medios de comunicación. También estuvieron presentes, tanto en la salida como en las llegadas, los ediles Juan Carlos Ortega y Víctor Gutiérrez, que disfrutaron del evento, animando a los participantes. El Open Mountain Bay Arguineguín 2021 se ha realizado bajo el Protocolo de Actuación Sanitaria de la Federación Canaria de Ciclismo, que, entre otras medidas, estableció la obligatoriedad de entregar una declaración responsable, afirmando no presentar síntomas ni haber estado en contacto con personas afectadas por el coronavirus en los últimos 14 días. Estamos muy contentos con el transcurso del evento, todo está marchando genial, bajo las medidas oportunas de las restricciones del COVID. Y todo el mundo, los corredores, pues muy contentos en la llegada, así nos han transmitido sus agradecimientos y las felicitaciones hacia nosotros. Y muy contentos, la verdad que muy contentos y que todo finalice como tiene que ser. Al final han sido 180 de los, o 181 me decían, de los 200 que había permitido, una buena cifra, sin duda. Sí, la verdad que sí, hemos tenido bastante afluencia, como ya dijimos anteriormente, y la verdad que sí, que muy contentos, podemos dar por satisfecho de que todo ha ido bien. Con respecto a incidencias no ha habido ninguna, ¿no? Bueno, habituales de una carrera, pero por el resto todo ha salido como estaba previsto. Sí, la verdad que incidencias de momento, vamos a cruzar los dedos, bueno, pero no ha habido ninguna incidencia, sino algunas caídas sin importancia y demás. Y bueno, todo bastante bien, la verdad. Y aparte también que el ganador de esa distancia, digamos, absoluta, también de la casa, también otra alegría más, ¿no? Sí, la verdad que doble de contento, tanto por el transcurso del evento, como por la victoria de nuestro corredor Martin House, que bueno, este año la verdad que se ha podido llevar la victoria, y desde aquí le damos las felicidades por la victoria, ¿no? Y ya para cerrar, como siempre, agradecer a todos los que apoyan, a los colaboradores, a la gente del club, y a todos los que ponen ese granito de arena. Sin duda, ¿no? Sin duda ellos son los más importantes, los voluntarios, colaboradores, patrocinadores, la federación que ha traído un equipo bastante amplio, el ayuntamiento, la verdad que el servicio de emergencia y seguridad, todos la verdad que hemos trabajado bien, duro, para que esto, pues, se pudiese hacer y se pudiese hacer con estas medidas de seguridad. Y la verdad que enormemente agradecido, y desde aquí, pues, darle a ellos también las felicitaciones y el agradecimiento del Club Costa Baique. Y, bueno, de eso se trata de hacer un buen trabajo, y en eso estamos, en seguir mejorando cada año, y que, pues, todo se vaya mejorando a partir de aquí, y esperemos que este año, pues, hayan más eventos deportivos, y como no, en este caso, carreras de ciclismo durante el año, ¿no? Una de las carreras más emblemáticas, y los corredores disfrutan mucho con ella, y la verdad es que gracias al equipo Fermat Wing, que está siempre dispuesto a colaborar con todos nosotros, y, bueno, bien, contentos, contentos. Preguntarte un poquito, ¿cómo está siendo para la federación el llevar a cabo pruebas después del estado de alarma del pasado año? Es verdad que han podido celebrar eventos en ese final del pasado año 2020, pero en este 2021 es la primera, aquí en Gran Canaria. Bueno, ya tenemos varias pruebas que tienen la autorización de sanidad, es complicado porque al final son muchos permisos, muchos protocolos, pero, bueno, siempre tenemos que seguir trabajando para que se hagan la mayor cantidad de pruebas posibles, y, bueno, esto tiene que seguir adelante, vivir con el COVID y poco más. Así es, porque para ustedes como organismo en sí ha tenido que ser duro, porque al final es verdad que se ha hablado mucho de deporte profesional, deporte no profesional, pero es que al final de este tipo de eventos también hay mucha gente que vive, ¿no? Exactamente, hay muchos clubes, muchos gimnasios que están pendientes de que se pueda activar otra vez la actividad, pero tenemos que seguir luchando y, bueno, el deporte es salud. Al final tenemos que, respetando a todo el mundo las medidas, podemos seguir adelante. Bueno, y aquí ha sido un ejemplo, ¿no? Con las medidas que se adoptaban en ese protocolo se han cumplido y de momento todo ha salido como estaba previsto. Pues sí, la verdad es que la organización UN10, la gente también colabora y eso también es importante para todos nosotros. Nada más. Bueno, y por delante el año, bueno, a la expectativa de que todo vaya bien y que se pueda cumplir con el mayor número de pruebas que habitualmente se desarrollan, ¿no? Pues sí, este año la Federación Canaria tiene 140 y tantas pruebas previstas e intentaremos que salgan lo máximo posible. Después de 11 meses, pues hemos podido disfrutar de esta carrera, ¿no? Bueno, ciertamente nos preocupa un poco el tema de la seguridad, pero se han respetado todas las medidas, la verdad que estamos súper encantados con cómo se ha desarrollado todo este evento y agradecer, por supuesto, al organizador, el que todo haya fluido, como bien dice, por los buenos cauces en esta carrera, por supuesto. Sin duda yo creo que es la reflexión que hay que hacer, ¿no? Que las cosas se pueden hacer, como hemos podido ver, cumpliendo con esos protocolos, ¿no? Y no frenarlo todo, porque ahora mismo estamos en ese debate, en si sí o no, pero al final aquí está la muestra. Sí, efectivamente, si todos cumplimos, todo se puede lograr. La cuestión, por nuestra parte, siempre ponemos todo lo que es el apoyo logístico y demás. La organización, por supuesto, ha estado siempre encima de los corredores y de las personas que vienen a ver el evento para que mantuviesen a distancia de seguridad, mascarilla y demás, y la verdad que para ellos chapó. Bueno, más allá de eventos deportivos, entiendo que también será una muestra quizás para el ayuntamiento para ir recuperando siempre que se pueda algunos de esos eventos, ¿no? Aunque de momento en este primer semestre no se espera, pero sí que la intención será el poner en marcha nuevamente eventos de todo tipo en el municipio, como anteriormente a la pandemia. Sí, efectivamente, para nosotros poder dar a la población esos eventos que ellos ya estábamos acostumbrados a realizar, ¿no? Pero siempre manteniendo lo que es la directiva que nos traslada, ¿no? Si ellos desde el gobierno no dicen que hay nada de eventos, pues nada de eventos, porque en un primer lugar está la salud de nuestros vecinos y ya vendrán más años y más fiestas. Así será, lo contaremos. Ojalá que poco a poco podamos recuperar esa gran agenda que teníamos antes de todo esto, Juan Carlos. Sí, esperemos que sí. Bueno, nosotros como grupo de gobierno deseamos que se realicen todo este tipo de eventos, tanto deportivos como culturales, ofrecerles a la población, que ya es hora, ¿no? Que empecemos a realizar eventos. Pero bueno, con calma, con calma. Y como ya dije, tenemos muchos más años por delante y tenemos muchas más fiestas por delante.